Muy buenas chicos, aquí os traigo un nuevo video para el canal, se ven en el espejo, ya lo se, no me importa, pero bueno, luego editaré esto y de pronto lo corte o de pronto no. Os traigo un nuevo video, ya como os dije, para el canal de Youtube, aquí os traigo con un amigo llamado Jonathan, con otro llamado Santiago, pero tiene un canal también. Mi canal es TheFoxGamer, su canal es Santilis22, y espero que lo visiten y tengan muchos suscriptores. Y espero que esto haga para el botón de plata chicos, ya sabéis, suscribiros y para el canal, no cuesta nada, es gratis, totalmente, si me veis un poco distraído no importa. Ahora mismo grabaremos un video de quien es el mejor arquero del mundo, vale, nos vemos. Bueno chicos, no podemos hacer el video ahora, será más tarde, espero que los suscriptores que tengo, que son dos puta mierda. Aquí está Jonathan, y como ya sabéis, me despido, que os haya gustado el video, chao.